En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la antigüedad hubo pueblos que tuvieron gran admiración por aquella gente que es como muy dueña de sí misma. Personas que no se dejan afectar tan fácilmente. Por ejemplo, la escuela filosófica llamada estoica, exalta claramente esa independencia, no sólo de criterio, sino también independencia emocional y afectiva. Una persona estoica, se supone que es una persona que examina todas las cosas con mucha racionalidad, buscando cuál es su lógica, cuál es su logos. Y se supone que es una persona que no se deja afectar demasiado por las emociones. Porque las emociones pueden hacernos obrar irracionalmente. Así por ejemplo, es tal vez el caso más clásico, tenemos el problema de la persona airada. El filósofo español muy famoso, Seneca, tiene un pasaje que es realmente de antología, describiendo lo que es la ira. Cómo una persona se descompone cuando tiene un ataque de ira. Es una muy buena descripción, él describe lo que le pasa a la cara de la persona, cómo tiembla, cómo le cambia la voz, su porte. Tanto que, llegó a ser un dicho famoso, entre los estoicos, que la ira era una forma de locura. Pero era una locura que terminaba, una locura breve. Posiblemente la persona muerta de ira, hace cosas que después lamenta. No les faltaba razón a los estoicos, efectivamente, sabemos que una persona con ira e intenso dolor, puede cometer graves crímenes, y sólo después recapacita, y se da cuenta de lo que ha hecho. En un plano que, tiene mucho que ver con la vida de tanta gente, encontramos el problema de, la ira doméstica. Muchas personas han sufrido daños psicológicos severos, profundos, casi diría uno irreversibles, porque han padecido la ira repetida. Por ejemplo, hablando de nuestra Latinoamérica, del macho, del papá. El papá iracundo, a veces, alentado incluso por el alcohol, que llega gritando, amenazando. Yo he escuchado testimonios de personas, que en ese momento, tal vez eran niñas indefensas, metidas debajo de una cama, rezando, personas incapaces de contener el miedo, gente que cuenta, yo de niño, yo de niña, me orinaba, yo no podía contener la orina, porque era un pánico terrible. Entonces, los estoicos dicen que, cuando una persona se deja llevar por esas pasiones, no es dueña de sí misma, causa un gran daño hacia afuera, y también se daña a sí misma, porque no es ella, ni está actuando de una manera lógica. Lo mismo podría decirse de otras pasiones. La persona que está, por ejemplo, llevada por una pasión de lujuria, puede en un momento dado, cometer un absurdo, una locura, echar a perder su matrimonio, puede causar una situación de embarazo, que luego, no tiene fácil solución, y todo fue un momento de pasión, en fin, no demos más ejemplos, los estoicos, estaban convencidos, de que es muy peligroso, dejarse llevar uno por las pasiones, lo mejor es no apasionarse tanto, lo mejor es mantener un equilibrio, una cierta serenidad, eso tiene un parecido con cosas, que hemos dicho en estas charlas, mantener la serenidad, es necesario, llegar a esa madurez, llegar a esa sabiduría, en una de las charlas decíamos, la persona que ha visto el comienzo, y el final, cierto, entonces ya tiene una actitud, que tal vez es menos entusiasta, menos apasionada, los estoicos recomendaban, no apasionarse mucho, no fascinarse, que es nuestro tema del retiro, no fascinarse demasiado, para permanecer más bien dueños, de nosotros mismos, de nosotros mismos, esa recomendación, del estoicismo, tiene sus grandes expositores, en personas como el mismo Séneca, que ya he dicho, como Cicerón, como el emperador Marco Aurelio, y repito, hay cosas sensatas, cosas que tienen su razón de ser ahí, pero eso no significa, que nuestra fe cristiana, se pueda traducir completamente, en términos de estoicismo, sobre todo, las bienaventuranzas, a las que nos vamos a asomar, con el favor de Dios, en esta predicación, son bienaventuranzas, en las que, uno se da cuenta, que si hay un elemento, de emoción, de sentimiento, por ejemplo, piense, en el caso, de la compasión, bienaventurados, los compasivos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, en otro pasaje, del Evangelio, nos dice Cristo, sed compasivos, como vuestro Padre, celestial, entonces, la compasión, ciertamente, supone un movimiento, de emoción, la compasión, no es un acto, puramente racional, uno tiene que sentir, dolor, de hecho, eso es lo que significa, compasión, es padecer con el otro, la misericordia, es también algo parecido, es el corazón, que siente la miseria, que se apropia, de la miseria, del hermano, entonces, yo creo que va a ser muy interesante, esta reflexión que hagamos, muy interesante, porque, nos va a llevar, a preguntarnos, sobre estas bienaventuranzas, realmente, las que vamos a presentar, ahora, son de las más atacadas, atacadas, en el sentido, de incomprensibles, para la lógica del mundo, a mi me llama la atención, que criterios, suelen seguir los papás, cuando buscan un lugar, de educación, para sus hijos, cuáles son los criterios, que tienen los papás, casi siempre, los papás, quieren dentro, de sus posibilidades, económicas, que el niño, o niña, desarrolle su inteligencia, que tenga una gran capacitación técnica, muchas matemáticas, que tenga mucha seguridad, en sí mismo, y además de eso, por supuesto, que sepa establecer metas, y pelear por sus metas, pelear por lo suyo, las herramientas, para eso, son sobre todo, intelectuales, y ahí se incluyen, también los idiomas, hay colegios, en Estados Unidos, donde, ya se enseña chino, porque es un idioma, muy importante, hoy para el comercio, es decir, los papás piensan, queremos un colegio, donde nuestro hijo, quede preparado, para el futuro, por ejemplo, eso, aprendiendo chino, yo no veo, muchas monjas, estudiando chino, bueno, entonces, a estudiar chino, porque, los niños, estudian chino, se preparan, para el futuro, muy razonable, perfecto, se preparan, para el futuro, pero fíjate, lo interesante, en la preparación, para el futuro, que piensan, los papás, cuáles son los criterios, los criterios, son los que he dicho, que sea muy inteligente, bueno en matemáticas, con varios idiomas, con gran capacidad, para el manejo de la tecnología, incluyendo programación, y cosas parecidas, y además de eso, que tenga metas claras, y sepa pelear por sus metas, que no lo frene cualquiera, que sea una aplanadora, decimos en este país, en otros países, esas máquinas, que se utilizan, en las, en la construcción de calles, las llaman rodillos, entonces, que mi hijo, sea una aplanadora, sea un rodillo, pase por encima, de lo que tenga que pasar, tenga claras sus metas, sea brillante, lúcido, inteligente, no se deje de nadie, después de todo ese discurso, vamos a misa, y llegan a la misa, habla Jesús, sean compasivos, como que no casa, da la impresión, de que el ser compasivo, es una característica, de la gente débil, la compasión, es de gente débil, típicamente, se ha asociado, por tanto machismo, que ha habido en la historia, se ha asociado, con las mujeres, ser compasivo, sentir dolor, ajeno, eso es de mujeres, nosotros, los hombres, pasamos por encima, de lo que sea, matamos al que sea, violamos al que sea, hacemos lo que queremos, y esas, esas son las virtudes, entre comillas, virtudes, ya vemos, esas son las virtudes, que quieren los papás, infundir en sus hijos, que sea resistente, inteligente, con una autoestima, así bien alta, y que logre sus metas, entonces, donde entra ahí, por ejemplo, la mansedumbre, imaginémonos, un papá, que llega a un colegio, bueno, cuál es la oferta, educativa de ustedes, nosotros enfatizamos, en que nuestras niñas, y nuestros niños, conozcan, aprecien, y practiquen, la mansedumbre, mansedumbre, o sea, que qué, tú me vas a salir así, como, va a salir así, como qué, entonces, mi niña va a quedar ahí, como atontada, toda mansa, va a salir, mansita, mansita, va a salir la niña, la niña va a salir mansita, no, yo no quiero que mi niña, sea una hermana, de la caridad, yo quiero que sea, gerente, y que se proyecte, internacionalmente, y que sea independiente, sobre todo, para cuando llegue, cualquier desgraciado, a burlarse de ella, lo ponga en su sitio, una mujer que sepa ganar su plata, y que, y esos, modos de pensar, quedan profundamente metidos, en el corazón, de los niños y las niñas, entonces, fíjate que estamos creando, una civilización de espaldas, a las bienaventuranzas, anti bienaventuranzas, de Cristo, estamos exactamente, en las antípodas, estamos exactamente, en el punto opuesto, ¿ustedes qué, qué proyecto educativo, institucional, tienen aquí? Para nosotros, es importante, que los niños, tengan hambre de justicia, o sea, ¿hambre cómo? ¿o qué? ¿de qué se trata? explíqueme mejor, de qué se trata, no, lo que dice ahí, que sean personas, que siempre tienen, hambre de justicia, entonces, la hija mansa, el hijo hambriento, yo no, yo no veo, yo no veo, este colegio, para mis hijos, o sea, usted quiere, que mi hijo, todo se le vayan suspiros, ay, ay, si el mundo, fuera justo, usted quiere, es eso, un, un muchacho, suspirante, no aspirante, ni postulante, sino suspirante, entonces, por eso digo, que estas tres, bienaventuranzas, resultan particularmente, chocantes, con la lógica del mundo, resultan absurdas, porque son imprácticas, si yo lo que quiero, es que mi hijo, ascienda, que suba, en la escalera, profesional, mire usted, por ejemplo, ese vecino mío, no es que yo, le tenga envidia a él, no, pero el tipo, es un pobre tonto, y la hija, se cree gran cosa, no tiene 30 años, la muchacha, ya la nombraron, gerente regional, de no sé qué empresa, entonces, si ella pudo, una muchachita, y que eso, que ya, si esa muchachita, pudo, yo quiero, que mi hija, salga adelante, pero es que su hija, nos ha comentado, que a ella le gusta, la contemplación, ah, la contemplación, está contemplativa, la niña, no, pero eso es porque, es muy contemplada, vamos, vamos a acabarle, tanta contemplación, y que aprenda, lo que es la vida, claro, como así piensan, miles y miles y miles, esa es la dificultad, de que haya buenas vocaciones, porque, la vida monástica, está, construida, sobre las bienaventuranzas, escriba esa frase, que le va a servir, los próximos 40, 50 años, le va a servir esa frase, la vida monástica, está construida, sobre las bienaventuranzas, es por eso, por lo que le estamos dando, tanta importancia, este tema, la vida monástica, está construida, sobre esto, sobre la mansedumbre, sobre el hambre, de justicia, sobre la compasión, la misericordia, ahí está construida, la vida monástica, esa es la vida monástica, y entonces, ¿a qué conclusión llegamos? llegamos a una conclusión, que especialmente, en las bienaventuranzas, se ve el choque, entre la lógica de Dios, y la lógica del mundo, y especialmente, especialmente, en estas, en estas bienaventuranzas, en todas, pero yo digo que sobre todo, en estas, tratemos de entenderlas, pero antes de eso, permítanme que les muestre, otra raíz, de la oposición brutal, porque es oposición brutal, entre, la lógica de Cristo, y la lógica, de las, del mundo, la lógica del mundo, resulta que para un filósofo, que ha tenido, una espantosa influencia, en el siglo XX, y parte del XXI, filósofo llamado, Federico Nietzsche, para este hombre, el cristianismo, es básicamente, debilidad, el cristiano es, es débil, y además de eso, tonto, débil y tonto, es el cristiano, según la manera de pensar, de Federico Nietzsche, es tonto, voluntariamente tonto, porque en realidad, no quiere ver las cosas, como son, entonces se refugia, en sus mitos, en sus fantasías, que él llama religión, y es débil, porque se ha inventado, o ha recibido, una cantidad de preceptos, que muestran, cobardía, pero una cobardía, muy bien disfrazada, entonces decía Nietzsche, por ejemplo, eso de que perdonara, los enemigos, eso de perdonar, a los enemigos, es cobardía, el que tiene fuerza, para pelear, se planta delante, el enemigo, le rompe, lo que se llama cara, lo pone en su sitio, y se acabó el problema, eso es el que tiene, con que pelear, el que no tiene, con que pelear, entonces sale, escondiendo, asustado, con el rabo, entre las patas, y dice, yo te perdono, yo te perdono, entonces, el perdón cristiano, es pura cobardía, este señor, era furibundo, enemigo del cristianismo, él tiene una obra, que se llama, el anticristo, así, tal cual, y muchos, de los jóvenes, que ustedes y yo, conocemos, o tenemos cerca, han tenido, esa clase de lecturas, el anticristo, vamos a aprender, como el cristianismo, es una soberana estupidez, vamos a aprenderlo, ese es el papel, de Nietzsche, dentro de esta historia, entonces, dice uno, especialmente, con estas tres, bienaventuranzas, la de la mansedumbre, la del hambre, y de justicia, la del corazón, compasivo, parece que eso, le estuviera dando, la razón a Nietzsche, eso de estar poniendo, la otra mejilla, eso de estar, suspirando, por un mundo nuevo, eso, de estar, con esa misericordia, que en el fondo, significa, ineficiencia, en la justicia, eso se deja, para gente débil, dice Nietzsche, y hay personas, que ciertamente, piensan así, entonces, fíjate, de que hemos hablado, hemos hablado, de estoicismo, hemos hablado, de la lógica, del mundo, y hemos hablado, de un filósofo, podríamos mencionar, otros, en la línea, existencialista, que tiene deuda, ciertamente, con Nietzsche, en la línea, existencialista, hay uno, llamado, Jean Paul Sartre, y Jean Paul Sartre, decía, esa imagen, nunca se me olvidará, él decía, nosotros, no nos resguardamos, debajo, de cualquier alero, de cualquier tejado, decía él, la fe, la religión, es una manera, de no afrontar, la realidad, por ejemplo, la realidad de la muerte, yo no afronto, la realidad de la muerte, sino que me meto, así debajo de un tejado, la tragedia, de la muerte, llueve sobre el mundo, pero yo estoy aquí, metido bajo un tejado, como que la lluvia, no existe para mí, entonces, yo vivo, en ese engaño, entonces, según Sartre, los verdaderos, los valientes, los honestos, son los filósofos, como él, esa es la corriente, existencialista, nosotros, piensa Sartre, o pensaba, ya se murió hace rato, nosotros, los existencialistas, nosotros, y somos los que afrontamos, la vida como es, no nos ponemos, ahí debajo, de tejaditos, de que aquí, con esta novena, con este rezo, con estas oraciones, y ya, no, 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 la vida es trágica, la vida es terrible, la vida es espantosa, y usted, no tiene más remedio, que ser libre, usted está condenado, a ser libre, ¿qué significa esa frase? Significa, usted tiene que asumir, la plena responsabilidad, de todo lo que usted es, no tiene escapatoria, bueno, ahora si se completó la lista, porque ya hablamos, de estoicismo, hablamos de como anda el mundo, y hablamos dos palabras, sobre Nietzsche, y sobre Sartre, ¿qué son estas bienaventuranzas? ¿qué es? ¿cuál es el código? fue la palabra que utilizamos, la vez pasada, ¿cuál es el código? ¿cómo entenderlas? cuando Cristo nos dice, que seamos mansos, y siempre la gente hace el mismo chiste, manso, pero no menso, siempre hacen el mismo chiste, cuando Cristo dice, que seamos mansos, ¿a qué se refiere? y él se llamó a sí mismo, también manso, él dijo, aprendan de mí, que soy, manso, y humilde, de corazón, ¿por qué es importante, la mansedumbre, en el mensaje del evangelio? nosotros hemos seguido, una técnica de interpretación, que es, tomar las palabras del Señor, y, tratar de leerlas, dentro de un diccionario, que se llama, el antiguo testamento, creemos que esa es la mejor manera, de entender las cosas, pero entonces, uno se pregunta, con el caso del llanto, hay muchos textos, con el caso, de la pobreza, pues hay textos, pero, ¿dónde están los textos, en el antiguo testamento, que nos hablan de mansedumbre? uno empieza a explorar, el disco duro, ¿dónde, dónde, dónde, se habla de mansedumbre? no parece que sea, tan sencillo, de hecho, hay muchos textos, en el antiguo testamento, que hablan más bien, de combate, hablan de combatir, de la guerra, el llamado a la guerra, es frecuente, en el antiguo testamento, yo no voy a decir, la tontería, que algunos dicen, que en el antiguo testamento, todo es violencia, y Dios castigador, y en el nuevo testamento, todo es ternura, y Dios misericordioso, eso no es cierto, ahí hay dos mentiras, en el antiguo testamento, hay muchísimos pasajes, cargados de ternura, y de dulzura, y en el nuevo testamento, hay varios pasajes, no son pocos tampoco, en los que se habla claramente, de las consecuencias, del pecado, el autor bíblico, que más habla del diablo, y de la condenación, es Jesucristo, eso no se nos puede olvidar nunca, o sea, que no es que, no es que falten, aspectos de ternura, en el antiguo testamento, pero esto de la mansedumbre, esto de la mansedumbre, es extraño, mientras yo estoy hablando, todavía voy a hablar, como un minuto más, de introducción, usted trate, por favor, revise su disco duro, es decir, revise su cerebro, y trate de recordar, donde, 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 aparece algo sobre mansedumbre, en el antiguo testamento, porque ya, yo digo, religiosas, contemplativas, tantos años, Dios mío, cantando los salmos, orando, yo pienso, que deberían tener, tener un dominio, de la sagrada escritura, una cosa impresionante, tenemos que trabajar, más en eso, mucho más todos, reconozcamos, que es difícil, reconozcamos, que es difícil, encontrar pasajes, que hablen, de mansedumbre, bueno, entonces, tratemos, de plantear, la pregunta, un poquito diferente, y verá, que vamos llegando, a cosas, bien interesantes, pensemos, en pasajes, en los que, la violencia, encuentra, como, un freno, pasajes, que de alguna manera, frenan la violencia, o desconfían, de la violencia, o denuncian, la violencia, porque claramente, la violencia, es contrario, a la mansedumbre, uno se da cuenta, que, lo más propio, de una persona, que tiene esa hermosa, cualidad, es que, es una persona, que me infunde, la certeza, que no me va a hacer daño, ni se va a aprovechar, de mí, esas personas, tienen, una capacidad, de bien, muy grande, porque, porque atraen mucho, las personas, que tienen mansedumbre, es una de las razones, por las que, muchas veces, los nietos, se acercan, con tanto cariño, a los abuelos, porque sienten, que en el abuelo, hay como una especie, de cariño, que no hace daño, como sin condiciones, entonces, tratemos de pensar, de cuáles son, esos pasajes, en los que, la violencia, queda como frenada, queda como detenida, tampoco, eso parece, tan fácil, de encontrar, tampoco, está tan fácil, en la época, de los patriarcas, bueno, tal vez, sí, en la época, de los patriarcas, a ver, hay una historia, que está en el final, del libro del génesis, es la historia, de uno de los hijos, de Jacob, el cual, se llamaba, José, si nosotros, miramos, José, la historia, de José, fue una historia, de bastante dolor, y de bastante violencia, odiado, por sus hermanos, José, tiene que escuchar, como, se dicen unos a otros, matémoslo, matémoslo, y untamos, su sangre, y le decimos al papá, que se murió, y se acabó, es decir, ahí aparece, la brutalidad, la agresión, finalmente, si sufre una agresión, aunque no directamente física, porque es vendido, a unos mercaderes, y esos mercaderes, lo revenden, o sea, él queda convertido, en un objeto, en un objeto, que lo compran, y lo venden, y lo venden, allá en Egipto, y allá en Egipto, empieza a mejorar, su situación, porque resulta, que, el señor, este, que lo compró, como esclavo, se va dando cuenta, de las muchas cualidades, que tiene José, y le va dando, más confianza, pero entonces, todos recordamos, seguramente, lo que sucedió, la esposa, de este señor, que se llamaba Putifar, la esposa, pues, se enamora, se obsesiona, con este hombre, llamado José, y a toda costa, quiere tener algo, con él, cuando no lo logra, y cuando se ve denunciada, lo calumnia, eso también es terrible, y va a dar, a la cárcel, a la cárcel, del faraón, esa es una tragedia, y de la cárcel, sale, pues, por esos dones, que le ha dado Dios, por su capacidad, de interpretar, los sueños, entonces, él es el único, que le puede decir, al faraón, va a haber, siete años, de abundancia, pero después, siete años, de terrible escasez, y faraón, se da cuenta, que está, ante un, hombre, absolutamente, singular, y entonces, José, llega a ser, administrador, de Egipto, lo que quiero destacar, es que, hay mucho dolor, y mucha violencia, y que es lo sorprendente, José, no es una persona, amargada, no hay en él, amargura, es una historia, muy interesante, sabemos, lo que sigue, llegan los hermanos, de José, y entonces, un día, José, se revela, ante ellos, hace salir, a todos los funcionarios, egipcios, y se queda él, solo con sus hermanos, y les dice, con un grito, con el que empieza a llorar, yo soy José, y estos, no le pueden creer, cuando él está hablando, en hebreo, y les dice, yo soy José, no pueden creerlo, y que actitud, toma él, una actitud, de venganza, una actitud, de crueldad, de revancha, su actitud, es tan humilde, es tan sabia, y aquí, las palabras de José, para un bien, me envió Dios, a Egipto, y que camino, había escogido Dios, para enviarlo a Egipto, todo lo que hemos dicho, que fuera vendido, como esclavo, que antes tuviera, que soportar amenazas, de muerte, es decir, la historia de José, si nos muestra algo, si nos muestra algo, nos muestra, como que la crueldad, no tiene la última palabra, y nos muestra, que esa sabiduría, y mansedumbre de José, al fin significa, gloria para José, salvación para sus hermanos, vida para su pueblo, entonces, si hay, si hay ese testimonio, ciertamente, tenemos ese testimonio, de lo que significa, esa especie, de renuncia voluntaria, a toda forma, de agresión, porque hay un camino diferente, y no es un camino de derrota, como diría Nietzsche, no es un camino de derrota, es un camino de victoria, José es el gran vencedor, en esa historia, y tal como él, lo había presentido, en alguno de sus sueños, de juventud, todos sus hermanos, se inclinan ante él, esa historia, entonces, tiene algo que enseñarnos, hay otro personaje, lleno de brutalidad, y de crueldad, lleno de arrogancia, y de blasfemia, ese personaje, se llama Goliat, Goliat, en tiempos del rey Saúl, se planta, frente a las tribus, de Israel, y escupe, más que pronunciar, escupe, su asqueroso desafío, para que tantas muertes, mándenme, uno solo, que pelee conmigo, si me vence, los filisteos, los serviremos a ustedes, si yo lo venzo, ustedes nos sirven a nosotros, y empezaba, a blasfemar, contra Yahvé, las características, de Goliat, son las características, de una máquina, de matar, lo que lleva, por dentro, Goliat, es arrogancia, vanidad, soberbia, violencia, crueldad, burla, todo eso, es lo contrario, de la mansedumbre, la manera, como David, lo vence, esa base, de belleza, y de astucia, es increíble, pensar que la belleza, tuvo un lugar ahí, porque la belleza, hizo que, Goliat, despreciara, a David, y lo dice la escritura, busque ese pasaje, cuando vio, que era un muchachito, un muchachito bonito, ahora, me mandaron, un muchachito bonito, aquí, este no sabe nada, este lo mato yo, en dos pasadas, y entregaré tu carne, a los perros, le dice Goliat, todavía muy seguro, de sí mismo, pero la actitud, de David, aunque finalmente, incluye muerte, la actitud, de David, no es la actitud, de la presunción, y de la seguridad, sobre sí mismo, más bien, es la actitud, del que pone su esperanza, en Dios, ah, ya esto va sonando familiar, el que pone su esperanza, en Dios, y el que sabe, esta batalla, es de Dios, recuerda las palabras, que dice, David, tú vienes contra mí, con espada, y con armadura, yo voy contra ti, en el nombre, del Señor, de los ejércitos, esta batalla, es de Dios, oiga esto, está muy interesante, porque eso fue parecido, a lo que hizo José, José se dio cuenta, no vale la pena, que yo me enrede, en una pelea, con mis hermanos, no tiene sentido, no tiene sentido, que sacamos con eso, o sea, yo ahora, me voy a vengar, de mis hermanos, y que, que se saca con eso, la crueldad, es estéril, la crueldad, es improductiva, la crueldad, es estúpida, si la crueldad, es estúpida, seguramente, la mansedumbre, es sabia, y la mansedumbre, está de hecho, muy unida, a la sabiduría, en los dos ejemplos, que hemos dado, pero hay otro ejemplo, que merece ser contado, ese ejemplo, pertenece, a la historia, del libro, de Daniel, que sucede, en el libro, de Daniel, a la casta Susana, no había pensado, yo en ese ejemplo, cuando acusaron, a la casta Susana, ahí está la crueldad, y vence la sabiduría, si, ahí vence la sabiduría, padre, y este otro, perdón, en el antiguo testamento, para la mujer, de Eurías, también, puede ser, la crueldad, la mansedumbre, lo que yo no veo, ahí, en el caso, este de Eurías, yo no veo, el caso, no veo la mansedumbre, veo la crueldad, de David, ¿no? Pero después, viene la remediación, ante nuestro Señor, y de obligarse. Tal vez, si, yo miraría arrepentimiento, yo todavía, no veo mansedumbre, ahí, es que yo, si veo mansedumbre, en el caso, en el caso, en el caso de David, porque, él va incluso, sin escudo, que esa es una de las características, de la mansedumbre, en el caso de José, se nota mucho, no, no lo veo tan claro, pero si, veo yo, en el libro de Daniel, una historia, que debe estar, como en el capítulo segundo, o tercero de Daniel, es ahí, no, es más adelante, es más adelante, donde está esa visión, el rey, por favor, vaya buscando ahí, para que quede grabado, el capítulo correcto, en el libro de Daniel, si no es el dos, es posible que sea, hacia el final, más bien, hacia el nueve, hacia el doce, me disculpo, no tener la cifra precisa, donde hay una visión, es en ese, donde se cuentan esas visiones, las visiones, de los imperios, y entonces, aparecían unas fieras, y una fiera, se parecía a un oso, y otra fiera, se parecía a un león, y otra fiera, y eran fieras, todas, crueles, y eran fieras, todas implacables, y eran fieras, todas sanguinarias, pero todos esos imperios, imperios repugnantes, y homicidas, finalmente son vencidos, ¿por quién? por el hijo del hombre, hay que encontrarlo, la visión de los monstruos, donde aparecen las bestias estas, bestias feroces, ayúdeme a encontrar, las bestias feroces, en el libro de Daniel, capítulo que? capítulo que? en el capítulo 7, del libro de Daniel, vamos a mirar aquí un poquito, porque eso nos va enseñando, por dónde va este tema, de la mansedumbre, vamos a ver por aquí, un poquito, las cuatro bestias, exactamente ese es, capítulo 7, muy bien, entonces vámonos para allá, porque yo creo que, ahí entendemos, cuál es la esencia, de la mansedumbre, que es algo, que se predica, demasiado poco, demasiado poco, aquí está Daniel, y vamos a abrir, el capítulo 7, muchas gracias, cuatro animales enormes, Daniel 7, 3, diferentes entre sí, salieron del mar, el primero era como un león, con alas de águila, el segundo semejante, a un oso, el tercero, un leopardo, y fíjate por ejemplo, lo que se dice del oso, iba levantada, de un lado, la fiera esta, y tenía tres costillas, entre los dientes, se le decía, anda y devora mucha carne, y luego aparece un leopardo, terrible, con cuatro cabezas, y gran poder, tenía enormes dientes, y aparece la cuarta bestia, que tenía enormes dientes, comía, trituraba, y lo sobrante, lo pisoteaba con las patas, la crueldad, la fuerza, la arrogancia, ahí tenemos como una reedición, de Goliat, pero que pasa después de eso, después de todo eso, estaba observando, y vi lo siguiente, pusieron unos tronos, y un anciano se sentó, un río de fuego, salía y corría delante de él, versículo 12, a los demás animales, se les quitó su poderío, y luego que pasó, en las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, a él se le dio, versículo 14, poder, honor y reino, entonces, es posible que haya otros textos, pero yo me quedaría, con estos tres que he mencionado, la historia de José, la historia de Goliat, o de David con Goliat, y la visión del capítulo séptimo, del libro de Daniel, sobre las cuatro bestias, que es lo importante, cuál es la enseñanza, que surge aquí, la podemos sintetizar, la podemos sintetizar, en unas dos frases, primero lo que hemos dicho, la crueldad, es estéril, y es estúpida, la crueldad, es tonta, la crueldad, es tonta, es estéril, no produce fruto, frena, entonces, toda esa arrogancia, de Goliat, en que queda, y para que sirve, toda esa crueldad, que experimenta José, es vencida, por la mansedumbre, y la sabiduría, la sabiduría, y la mansedumbre, y la belleza, en David, son las que vencen, a Goliat, y el que vence, a las fieras terribles, de las cuales, una ni siquiera, tiene nombre, en el capítulo séptimo, de Daniel, quien es el que vence, es un hijo de hombre, entonces, la enseñanza, es esa, la enseñanza, es que la crueldad, es estéril, y añade, esta otra, que aparece también, en otro pasaje, de Daniel, en esa estatua, que tenía como, varias partes, pies de hierro, y bronce, y no sé cuantas cosas, y mira, lo que aparece ahí, la crueldad, es estéril, número uno, la crueldad, es cíclica, es cíclica, va pasando, de un imperio, a otro, es decir, la crueldad, no se encadena, en la repetición, la crueldad, es estéril, y la crueldad, encadena, en la repetición, es más o menos, lo mismo, que ya le hemos oído, decir muchas veces, a nuestros obispos, y a tantos líderes, santos, en la iglesia, la violencia, solo trae, más violencia, entonces, si la crueldad, es estéril, y si la crueldad, es cíclica, y si la arrogancia, es estúpida, entonces, ¿cuál es el verdadero camino? El verdadero camino, va a suponer, la superación, de esa crueldad, la superación, de esa arrogancia, la superación, de ese gesto, amenazante, esa es la mansedumbre, entonces, en contra, de lo que decía, Nietzsche, la mansedumbre, no es debilidad, es suprema inteligencia, la mansedumbre, la verdadera mansedumbre, es suprema inteligencia, es posible, que haya personas, que por cobardía, no obran, pero la verdad, es que la mansedumbre, es verdadera inteligencia, y la verdadera inteligencia, en que consiste, consiste, en comprender, que la crueldad, se come a sí misma, y se destruye, precisamente, en su infinita, arrogancia, a Goliat, no se le ocurre, que pueda ser atacado, como fue atacado, la crueldad, y la arrogancia, crean una falsa seguridad, la mansedumbre, en cambio, hace, sensible, y vigilante, al corazón, sensible, y vigilante, al cristiano, entonces, hemos dicho, que el gran puente, entre el antiguo, y el Nuevo Testamento, son los pobres de Yahvé, entonces, que es lo que ha aprendido, esta gente, han aprendido, que la crueldad, es estéril, y es cíclica, han aprendido, que eso es tonto, que es un desperdicio, de fuerzas, han aprendido, que el camino, tiene que ser otro, entonces, que es la mansedumbre, positivamente hablando, es una resolución, de no darle, la palabra, a la violencia, es una resolución, de no darle, la palabra, a la arrogancia, por favor, hay que entender, muy bien, la diferencia, entre violencia, y la fortaleza, son dos cosas distintas, una cosa es, falta de fortaleza, y otra cosa, es falta de violencia, la persona mansa, ciertamente, necesita, una tremenda fortaleza, fortaleza, porque va a ser calumniado, porque va a ser excluido, como le pasó a José, una cosa, es tener fortaleza, y otra cosa, es tener violencia, la defensa, la justa defensa, la defensa propia, eso, no es violencia, la defensa propia, no es violencia, es fortaleza, entonces, el mensaje cristiano, no condena, la defensa propia, condena, la violencia, entendiendo por violencia, esa agresión estéril, gratuita, que únicamente, quiere mostrar, la superioridad, entonces, la mansedumbre, es una resolución, de no darle la palabra, a la violencia, es una resolución, fortísima, de no darle la palabra, a la violencia, porque darle la palabra, a la violencia, es ser un fracasado, vamos a suponer esto, una persona, empieza, a burlarse de mí, a tratarme mal, y yo entro en el juego, y me vuelvo, grosero, irrespetuoso, agresivo, amargado, supuestamente, para ganarle, a esta persona, la verdad, es que ya me ganó, ya me volvió como él, entonces, la mansedumbre, es la resolución, de no volverse, como el otro, el enemigo, no logrará, que yo me vuelva como él, porque si el enemigo, me vuelve como él, ya me ganó, y me ganó, donde soy, más valioso, en mi interior, en mi corazón, entonces, la mansedumbre, sí que requiere fortaleza, una tremenda fortaleza, y una tremenda sabiduría, y por supuesto, donde más se nota, esa fortaleza, y esa sabiduría, es en la pasión de Cristo, en su pasión, no profería amenazas, se ponía en manos, del que juzga justamente, entonces, la mansedumbre, deja que la violencia, como Goliat, colapse, bajo su propio peso, la mansedumbre, sabe, que dejar uno, que el corazón, se le envenene, es darle la victoria, al enemigo, si mi enemigo, logra que yo lo odie, ya perdí yo, entonces, en su pasión, es el gran victorioso, el enemigo malo, el demonio, quería sobre todo, que, sobre todo, que, a través de toda esa crueldad, que era lo que quería, adueñarse del corazón de Jesús, volver, pútrido ese corazón, volverlo, cargado, de odio, de amenaza, de venganza, eso es lo que quería, entonces, se necesita, una extraordinaria fortaleza, para padecer, en ese grado, y no llenarse, de amargura, ah, estás hablando, del estoicismo, no, porque, el estoicismo, mira, esa clase de victoria, como una victoria, de mi yo, yo, la mansedumbre, tiene una altura, todavía mayor, está pensando, en la gloria de Dios, y está pensando, en el bien del prójimo, y por eso, Jesús, en su pasión, es capaz de orar, por los mismos, que lo están crucificando, entonces, fíjense, que uno se puede morir, sin saber, lo que es la mansedumbre, yo digo, cualquiera de ustedes, que hubiera muerto, quien sabe, como sería eso, tal vez, le iban a preguntar, allá en el juicio personal, aprendió, lo que es la mansedumbre, no supe, la mansedumbre, es preciosa, y no hay que, equipararla, ni hay que disolverla, en otras virtudes, no es la simple paciencia, ya no me gusta tanto, la traducción aquella, no es la simple paciencia, como dicen, algunas traducciones, no es, es mucho más que eso, porque la mansedumbre, incluye, una lucidez, que permite reconocer, que la violencia, repito, es estéril, y es cíclica, y por consiguiente, incluye, la resolución, llena de fortaleza, de no dejar uno, envenenar el corazón, y por eso incluye, un acto de tributo, y de gloria a Dios, por el cual, yo le dejo a Dios, la respuesta, esta batalla es de Dios, dice David, y David permanece sereno, y ágil, ágil y sereno, en su batalla contra Goliad, bueno, y que significa felices, que son felices los mansos, porque son felices los mansos, porque no están atrapados, no están atrapados, en el ciclo de la violencia, salieron de esa cárcel, por eso son felices, son felices, porque son vencedores, la amiga de Siena dice, que Cristo en la cruz, estaba perfectamente afligido, y perfectamente feliz, las dos cosas a la vez, y la felicidad de Cristo en la cruz, cual era, la felicidad de Cristo en la cruz, era ver, en el peor de los combates, la más grande, las victorias, el peor de los combates, era el que él estaba padeciendo, y la más grande, las victorias, era su corazón, que permanecía impoluto, limpio, luminoso, puro, no ha podido, ninguno de los azotes, le cambió el corazón, esa frase me impresiona, ninguno de los azotes, le cambió el corazón, es decir, el corazón de Cristo, quedó revelado, pero no cambiado, en su pasión, escriba eso que le conviene, el corazón de Cristo, quedó, revelado, se mostró, se manifestó, el corazón de Cristo, se revela, pero no cambia en la pasión, tristemente, muchas personas, cuando sufren graves adversidades, cambian, entonces, yo, yo era bueno, pero, soy rebelde, porque el mundo, me ha hecho así, entonces, la gente se deja ganar, por el mundo, el mundo me volvió rebelde, el mundo me volvió amargado, Juan Jacobo Rousseau dice, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, que tonto eres, Juan Jacobo, no conociste nada de Cristo, entonces, lo impresionante, del corazón manso de Cristo, que es, que la pasión, la pasión, no lo cambió, su corazón no cambió, ese corazón amoroso, ese corazón sereno, bendito, lleno de alabanza, y de misericordia, quedó manifestado, pero no quedó cambiado, quien hace posible eso, la mansedumbre, que venga ahora cualquier tonto, llamado Federico Nietzsche, a decirme que eso es debilidad, eso es sublime fortaleza, sublime fortaleza, y de ahí la profunda relación, que tiene con las otras dos palabras, que hemos puesto, es decir, con el hambre y sed de justicia, hambre y sed de justicia, bueno y eso que, les presenté la escena, del señor que llega al colegio, a traer a su hijo y a su hija, y al fin no dejó a ninguno, ¿y quién fue lo que no le gustó? ¿no le gustó que la madre rectora, es un colegio mixto, que la madre rectora, que había hecho unos buenos retiros, ese es el peligro, hacer buenos retiros, la madre rectora había hecho buenos retiros, entonces se pone a decirle al papá, no aquí los educamos en el hambre, y la sed de la justicia, y este señor empieza a burlarse de eso, ay entonces mi hijo va a quedar hambriento, entonces mi hijo hambriento, ahora pues, lo que me faltaba, no dejó al hijo en el colegio, claro, no entendió nada, bueno y cómo será entonces, a la luz de esto que hemos explicado, de esa bienaventuranza tan importante, y tan bella de la mansedumbre, ¿no es que se predica muy poco de la mansedumbre? ¿qué añade esto del hambre y sed de justicia? el hambre y sed de justicia tiene tres elementos, primero, la conciencia de que el mundo como está no es, o sea, supone un elemento de descontento, de inconformidad, de insatisfacción, ese es el elemento número uno que está ahí, y eso es grande, porque eso es una participación, de la mirada de Dios, solo quien tiene una participación, de la mirada divina, es capaz, de darse cuenta que el mundo como está va mal, segundo, que es un acto precioso, segundo, es la comprensión, del nivel de daño que tiene el corazón humano, es decir, esto no necesita reparaciones menores, este es un daño grande, este es un daño grande, como cuando van a hacer una reparacioncita, no sé si eso habrá pasado en este monasterio, bueno, vamos a hacer una reparación, dicen, a ver, parece que este tubo, no, pero espere a ver, es que esta cañería, no, pero si esto se está deshaciendo, madre priora, eso toca romper, si les ha pasado que les toque romper, así a veces, cada rato le dicen a uno, esto toca romper, quizás algunas veces es tratando como de mirar, si uno se da cuenta o no de las cosas, pero la verdad es que muchas veces sí toca romper, y toca hacer cambios grandes, entonces eso es lo que pasa con el hambre y sed de justicia, es tomar uno conciencia de que el daño es grande, que eso no es ahí, rezanemos aquí un poquito, no, eso no es que esta llave gotea, pero póngale ahí un cordón bien fuerte, apriete, apriete bien, esas reparaciones domésticas, esas reparaciones domésticas, ay cuantas veces veo no eso, sobre todo en los patios se ve eso, ya ves ahí amarradas con un hilo y eso lo tiempan, y lo tiempan, lo tiempan el hilo, entonces el hambre y sed de justicia, es la conciencia de que el daño es severo, el daño es profundo, profundo, profundo y antiguo, ¿dónde se dice eso en la Biblia? Salmo 51, por algo dice este hombre, crea en mí un corazón, es decir, lo más íntimo mío está dañado, está dañado, estoy sucio, pero puerco por dentro, y eso es profundo, pecador me concibió mi madre, pecador me concibió mi madre, dice este Salmo, o sea, el daño es profundo y es antiguo, entonces el que tiene hambre y sed de justicia, en primer lugar participa de la mirada divina, para decir esto no es lo que Dios quiere, segundo, la reparación no es sencilla, no es sencilla significa, este no es tema de que llegue otro partido político, no es tema de que ahora vamos a elegir otro prior que sí, por ejemplo los dominicos este año tenemos elección de prior provincial, vamos a elegir otro prior provincial que ahora sí, el problema no es ese, entonces, el hambre y sed de justicia supone una conciencia de que el daño realmente es muy muy profundo, muy profundo, es tan profundo, que requiere una nueva creación, y el único que crea es Dios, crea en mí un corazón puro, y dice Sequiel 36, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, solo Dios lo hace, por eso significa hambre, hambre porque me doy cuenta de que necesito ese alimento, ese alimento no lo tengo yo mismo, solo Dios puede hacerlo, que hermosura, que hermosura, y luego, que otro elemento aparece en el hambre y sed de justicia, pues aparece otro elemento y es, lo primero que tiene que ajustarse, soy yo, porque claro, uno siempre quiere mejorar el mundo, pero allá, bueno allá, empiecen a cambiar por allá y vamos aquí acercándonos, a ver, empiece usted, por favor, se convierte, luego usted, 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 yo al final, entonces, uno, uno quiere, uno quiere siempre que los demás se conviertan, eso es muy chistoso cuando uno hace retiros para parejas, que eso también me toca a mí, no todas las veces sufre uno con monjas dominicas, no, también hay retiros de parejas, entonces en un retiro, eso es muy simpático, porque entonces llega cierto tema y entonces empiezan las señoras, ¿no? Oiga, oiga, ¿se está oyendo? ¿oyó lo que dijo el padre? Y al ratito está él, mija, ¿sí o yo? ¿pero sí o yo? Entonces, ¿qué demuestra eso? Que cada uno siempre quiere aplicarle el retiro al otro, ¿no? Y que la conversión le empiece el otro, el hambre y sed de justicia está aquí, y eso lo muestra Jesús, ¿por qué dices, espera y te quito esa motita del ojo, teniendo tú una viga en tu propio ojo? Empieza por ti, entonces el hambre y sed de justicia, tienen esas tres dimensiones preciosas, primera, esto que ve en mis ojos no es lo que Dios quiere, segundo, el daño es profundo, no es un arreglo cosmético, no es un arreglo menor, no es un simple cambiar personas, sin nombrar otras, es mucho más profundo, y sólo Dios puede lograrlo, tercero, el cambio tiene que empezar por mí, el cambio tiene que empezar por mí, son enseñanzas preciosas, más podríamos hablar sobre la misericordia, pero vamos a dejar estas tres bienaventuranzas ahí, y darnos cuenta en el nombre de Cristo, darnos cuenta lo que significa estar fascinados por Él, así brevemente como a modo de resumen, fíjate lo que sería una vocación religiosa vivida en esta clave, imagínate una persona que viva la mansedumbre, es una persona que, que vive realmente en clave de la gloria divina, que se da cuenta que es obra preciosa del Señor, y que se da cuenta que el camino no es, no es de agresión, ni de astucias, ni de violencias, ni de intrigas, no, el camino no es ese, esa es una persona que, realmente, emprende un camino de Evangelio, y tiene hambre, y sed de justicia, y se da cuenta que necesitamos renovarnos, pero en lo profundo de nuestro ser, y tiene compasión, y tiene una profunda misericordia, porque cuando uno se da cuenta de todo esto, y de lo que es el ser humano, uno empieza a mirar a las otras personas, y uno empieza a sentir, en qué batalla andará este hermano, en qué batallas andará esta hermana, qué lindo que es eso, yo sé que, Dios nos llama a ser compasivos con todos, pero yo creo que, por ejemplo, nosotros los sacerdotes, debemos cultivar, un modo especial, de misericordia, hacia los otros sacerdotes, yo le he pedido mucho a Dios eso, y creo que me lo ha concedido, yo creo que me lo ha concedido, porque yo siento, un amor especial, hacia la persona del sacerdote, siendo yo mismo, pecador, primero, sacerdote por misericordia de Dios después, esa sensación, de que cuánto trabajo, le costarán tantas cosas a este hombre, entonces, la compasión se convierte, como en una especie de vínculo, vínculo invisible, que ya me hace sentirlo hermano, aunque no hayamos cruzado, ni una sola palabra, es muy hermoso, hacer vida a estas bienaventuranzas, en nuestra vida consagrada, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como en el Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, que ya nos hagan, Gracias.